La fase final de construcción de este comodero escolar, que es un compromiso del Ayuntamiento de Oviedo con la comunidad escolar del Colegio Guillén en la Fuerza. El próximo lunes serán finalizadas las obras, se comenzarán las obras de emulamiento por parte de la Consejería de Educación y podremos iniciar la puesta en servicio de este equipamiento. Hemos conseguido además ejecutar la obra en el presupuesto que estaba inicialmente planificado, una pequeña dedicación en el plazo por problemas de suministro de materiales, pero creo que es un comedor moderno que garantiza la seguridad y la comodidad de los niños. Creo que además está en una situación muy bien diseñada y muy bien pensada para las necesidades de los escolares y vamos a seguir trabajando de la manera que hemos venido haciéndolo hasta este momento. Bueno, evidentemente la construcción modular acorta los plazos, es decir, no se produce ningún ahorro, pero se produce un acortamiento en los plazos de construcción, que era uno de los objetivos que se venían buscando y se garantiza un equilibrio, o mejor dicho, que en el presupuesto se ha cerrado, desde la adjudicación hasta la construcción. Hay que tener en cuenta que estamos limitados por la propia parcela, por el colegio, es decir, la parcela tiene el diseño que tiene, ha sido una construcción complicada porque había que garantizar la accesibilidad del comedor desde el colegio, garantizar un acceso cubierto, y ha llevado bastante tiempo el diseñar la parcela, ya lo habíamos comentado el año pasado, y bueno, creemos que es una obra moderna, una vez más que el Ayuntamiento de Oedo financia competencias educativas regionales con fondos locales, pero los intereses de los ciudadanos están por encima, en ocasiones, de los intereses de la propia Administración Pública, aunque yo no me he cansado de decir que es un mal ejemplo, un mal ejemplo que se destinen fondos, que los ciudadanos pagan con sus impuestos para financiar los equipamientos, nos vemos obligados a financiar los equipamientos que no nos corresponden.